Bueno, aquí estamos nuevamente, hicimos así para que no se corte, vamos a esperar un segundito para que se vayan sumando, porque Instagram tiene solamente una hora, y por ahí estamos en el mejor momento, estamos conversando y se corta. A ver, vamos a esperar a que se vayan sumando, hola Moni, gracias, hola hermanita, gracias a todos los que se están sumando, hola, vamos a esperar un segundito, unos segundos, para que el hoy de vuelta se vuelva a conectar, porque Instagram solamente tiene una hora, así que vamos a esperar que se sumen de vuelta, que se vayan sumando, bendiciones, que gusto, gracias, gracias a todos los que se están sumando, los que quieran después pueden compartir, lo pueden mandar, hay una flechita abajo que pueden poner compartir, los pueden mandar a sus contactos, para que también puedan ver esta entrevista, que como digo, es de mucha bendición, ahí le voy a agregar a Eloy, que ahí vino, y vamos a esperar que se vayan sumando también, sumando. Y acá estamos, gracias a todos los que se volvieron a conectar, ahí estamos, ahora, porque viste que Instagram tiene una hora, y después ya veo que se corta, y estamos en lo mejor conversando, y bueno, preferirle cortar unos minutitos antes, y volvemos, así que aquí estamos. Bueno, nos comentabas que esto de donde vos trabajás, que bueno, tenés ideas, que te gustaría que te den ideas, es más, yo te digo que enseguida cuando vos me decís ideas, me vienen un montón de cosas para compartir, me encanta, no sé, yo no sé si yo me dio esto de la espontaneidad, no sé, la verdad, no sé, pero a mí me encanta crear, o hacer, sumar, nada, por un momento te vi cantando con la guitarra, ahí a los pacientes, así que, y bueno, nada, bueno, nos compartías esto de que, bueno, que tratás de sumar tu apostolado, no, a tus pacientes. Así es, así es, he tratado de hacerlo de algunas formas, pero igual Dios me dio la luz y me dio las personas indicadas para que en este momento empiece a trabajar sobre mis canciones, en producirlas, en sacarlas lo más profesional que se pueda, y ya con esto, empezar a servir de forma, conciertos, horas santas, retiros, igual no nos faltan las invitaciones, gracias a Dios y gloria a Él, en eventos y en varios lados estamos apoyando por ahí, no tenemos el tiempo como para estar de forma completa, porque pues tenemos que trabajar, ¿no? Ahora sí como Pablo, ¿no? Que trabajaba y también servía de tarde o de noche, pues a mi modo, hay veces que nos toca hacerlo así hasta que Dios permite que lo hagamos de forma completa, pero en mi ocasión, en mi situación, en el hospital también puedo servir mucho, en mi trabajo, y además me pagan, o sea que tengo que, tengo que enfocarme en servir, servir y bendecir. La verdad, a mí me llena mucho hacer música para Dios, y te digo, te vuelvo a repetir, como Él me llamó a través de la música, siento que a muchos nos puede llamar así, nos puede llamar así, invitar a servir, no nada más en el hospital, sino en cada una de sus regiones, sus trabajos, su vocación específica. Y bueno, o sea, estamos para, dejamos, no te preocupes, también aquí yo, yo me cerré, cerré, cerré ahí todo para que no se escucharan. Hola, hola, Ambra, se conectó una tía, mi tía Kuki, socorro, un saludo, un saludo a mi tía Kuki. Ella está de, creo que comenzamos, así que. Sí, ah, qué bien tía, es que como no están, no sé, no alcanzo las elecciones, espero estar por acá, gracias por estar al pendiente, Priscila, Iris, todos, Miri, Baeza, un saludo, un abrazo a todos, gracias por acompañarnos, y pues nos ponemos en sus manos, en sus oraciones, para nuestro ministerio, ¿no?, que está empezando, y que si Dios quiere, vamos a seguirle por el tiempo que nos lo permite. Les comparto, les invito a que los que quieran hacerle una pregunta a Eleva Eza, mientras conversamos, lo pueden hacer ahí, pueden escribir, y mientras tanto también nos pueden dar muchos corazoncitos, me encanta, me lo hacía mucho que nos estaba pidiendo que nos den corazones, pero pongan corazoncitos. Saludos, Iris. Ahí están todos saludando a Moni, gracias, bendiciones, saludos a todos. Gracias, nos encomendamos como siempre a sus oraciones, nos encomendamos, bueno, a todos los músicos católicos, a los que recién comienzan, a los evangelizadores que están en las redes, que hoy en día se está usando mucho, yo digo que Dios quiere que van a enseñar a la red también. Bueno, este proyecto que se llama Yanchirat, te comento, Eloy, que este proyecto se llama Yanchirat, que significa joven ánimo, la idea es animar, comentarle a los jóvenes que se puede salir de cualquier situación que esté, siempre, obviamente desde la mano de Jesús y de María, que es un lema que yo puse con todas las entrevistas que fui haciendo. Y tengo una pregunta, ¿qué mensaje les darías a los jóvenes? A los jóvenes. ¿Qué, perdón? ¿Qué mensaje les darías hoy en día a los jóvenes? Ok, a los jóvenes les daría el mensaje de que no pierdan el tiempo, lo inviertan en ellos para poder servir con su vida, en que piensen en que la vida no es algo terrenal, bueno, es algo terrenal, pero lo que hacemos en ella tiene que ser con miras a la eternidad, que tenemos que enfocar nuestras vidas, tomarnos un, en el hospital, soy enfermero, siempre pongo ejemplos así, les digo, tómense un electrocardiograma espiritual, un electrocardiograma es como un trazo eléctrico donde se ve la salud del corazón, pero tu alma y tu mente, qué tanto la estudias o qué tanto te tomas una valoración, ¿no? A veces pasamos de largo, nos levantamos, corremos, ni oración hacemos y pues el consejo sería que valoráramos lo que estamos haciendo, a dónde va nuestra vida y que si el Señor, si sientes que el Señor te llama de alguna forma, que te avientes a servirle, que empieces a hacerlo, el Señor no elige capacitados, capacita a los elegidos y pues el miedo, la vergüenza y todo, eso se va cambiando, eso va mejorando cuando te das cuenta que es Él el que actúa, que tú nada más estás ahí para reflejar su luz, no eres tú, no es tu luz, es la luz de Él, es su amor y pues que se animen a servirle, que es la mejor inversión, que servirle a Cristo, yo puedo decirlo desde mi vida, desde mi experiencia, es tal vez, puedo decirlo claramente, mi mayor bendición. Guau, qué hermoso. Eloy, ¿sabes qué pensaba en hacerte otra pregunta? ¿Tuviste así algún encuentro? Yo he escuchado muchos testimonios que Jesús se presenta a través de los enfermos, a través de los buenos, de los heridos, desesperados, etcétera, ¿no? ¿Tuviste algún encuentro de que, bueno, vos sos enfermera y trabajás en el hospital, ¿tuviste algún encuentro así fuerte que el Señor te haya mostrado, o te haya dicho, o no sé, algo, algo de esas experiencias tan lindas? Sí, me ha tocado, no muchas veces, pero en esos abrazos que te cuento, que mis amigos me dicen que abrazo como oso, tengo dos o tres amigos que me dicen, ah, tú abrazas como oso y ya me ven y me huyen, dos o tres, pero hay veces que a los pacientes que están en duelo o están sufriendo me ha tocado abrazarlos y el Señor me ha regalado sentir el dolor que están sintiendo. Mira, ahorita me acuerdo y se me hace un nudo en la garganta y es algo, es algo, pues, muy doloroso, como lo digo, pero es también una bendición que el Señor te regale eso y que te haga empático, que te haga sentir, que te haga sentir lo que el otro está pasando para que tú puedas apoyarlo, orar por él y poder ver lo que puedes hacer por esa persona, ¿no? Eso el Señor es algo que me lo ha regalado en el hospital y fuera de él en dos ocasiones. Es algo que abrazas a las personas y en un momento sientes todo lo que trae dentro, todo así, pum, de golpe y creo yo, estoy casi seguro que eso es porque Dios me lo está mandando por algo, ¿no? Por algo y por eso precisamente estoy sirviendo, sigo sirviendo en el hospital y estoy trabajando todavía en mi vocación. La vocación es trabajar todos los días, todos los días en servir y buscar la forma en la que Él nos llama y perfeccionarnos como hermanos y como cristianos. Creo que dentro del hospital he visto muchas cosas pesadas, muertes, duelos, como te digo, pero así mensajes de Dios bien directos son esos. Me ha puesto el dolor de las otras personas en mi corazón y eso es algo que pues no me estremece, la verdad. Sí, me imagino esos momentos. Qué hermoso, qué hermoso que pueda ser, que vos puedas ser ese instrumento, ¿no?, para ese hermano que está necesitando ese consuelo. Eso es algo muy hermoso que vos puedas ser dócil, dócil a eso, que Dios a veces nos invita que vayamos al más necesitado, al que sufre, al enfermo, que muchas veces nos invita y bueno, y a veces no podemos por aquí y aquí cosas, ¿no? Eloy, ¿sabes qué te gusta? Que no sé cómo estarás con tu voz, me habías comentado que estás como un poquito resfriado. Vamos, por supuesto, sí. Yo igual te quiero agradecer desde ya que hayas aceptado la invitación y bueno, a mí me gustaría que nos puedas compartir otra canción, no sé si gustas que nos compartas. Ok, ahorita. A mí me gustan todas, gracias, gloria a Dios. Antes de, ya para cerrar, ¿no? Para cerrar la entrevista, pues vamos a hacerlo como dices tú, con una cancioncita y pues me gustaría decirle a las personas que están viendo que nos van a ver en diferido que no importa la situación en la que estén pasando, no importa la situación en la que estés viviendo, no importa lo imposible que veas salir de una situación, no importa que el hombre piense que no es posible ya hacer nada. Tenemos un Dios de cosas imposibles, tenemos un Dios milagroso, un Dios que aunque el mundo te vea derrotado, en Él eres más que vencedor. Cuando ya no puedas estar más de pie ante esa situación, ponte de rodillas ante Él, ofrécele tu problema y entiende que en Él somos más que vencedores. Y quiero compartirte contigo este cantito, este coro del canto que estoy sacando, que acabamos de sacar, se llama Venceré. Óralo conmigo, cántalo conmigo si te lo sabes. Venceré porque luchan mis batallas, Él es mi guía y no falla, estoy seguro en Cristo, yo voy a vencer, porque su mano me sostiene, con Él ya nada me detiene, estoy seguro en Cristo, yo voy a vencer, porque Él lucha mis batallas, Él es mi guía y no falla, estoy seguro en Cristo, yo voy a vencer, porque su mano me sostiene, con Él ya nada me detiene, estoy seguro en Cristo, yo voy a vencer. En Cristo somos más que vencedores. Y yo invito para que podamos seguir en oración con esta hermosa canción de Eloy, les invito a que, bueno, que seamos más que vencedor en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias Señor porque has permitido que podamos compartir el testimonio de mi hermano Eloy, Baeza, este regalo que me has hecho, que nos has hecho a cada uno de los que estamos aquí viendo este live y para los que lo van a ver después de ferido. Señor, yo te alabo, yo te bendigo por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en nuestras vidas y una vez más Señor, no me voy a cansar de decirte gracias Señor, gracias, gracias una vez más por tu misericordia, por tu amor, por los dones, por la gracia que has derramado en esta entrevista, por las gracias que vas a seguir derramando en cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por la vida de este hermano que pusiste en mi camino, por esta hermosa amistad que hemos comenzado hace poquito, que lo he conocido a través de esta mentoría que la verdad que doy gloria a Dios, gloria a tu nombre Señor, a través de este hermano que hoy en día podemos ser esto que tú nos has llamado desde que nos formaste. Gracias Señor, gracias por tu amor, gracias Señor, te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, selles a nuestra familia, nos fundas bajo tu llaga del costado y que nuestra Madre María nos cubra con su manto maternal. Por eso vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y nos vamos a ir despidiendo. Decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. A ti Madre Santa te vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracias en el contigo. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso para Jesús, y un aplauso para nuestra mamá. Hoy nos estuvo acompañando nuestra madre de San Nicolás. Siempre nos acompaña a las entrevistas nuestra señora de Lourdes, como yo digo, ella es patrona de América y yo no sabía, me enteré con esto en las entrevistas, llego que es justo porque todas las entrevistas que fui dando fueron de distintos países, así que bueno, que es justo que fue ella y bueno, hoy nuestra mamá de San Nicolás de aquí de Argentina. Bueno, Eloís, gracias, gracias por esta entrevista. Gracias a ti por la entrevista, espero y hayamos puesto una chispita del amor de Dios en esta transmisión en alguna persona. Gracias por tu invitación, te animo a seguir haciendo esto, creo que si una, dos, tres o cien personas le brindas el amor de Dios a través de tu trabajo, es más que recompensado, es una bendición y gracias por tu servicio, gracias por seguir a Cristo y te mando un abrazo desde México, un abrazo de oso desde por acá. Gracias a los que nos acompañaron, gracias a Moni, Miri, gracias Priscila, no alcanzo a ver aquí, no le sé muy bien al like, pero no alcanzo a ver, Esteban, Iris, Angie, ay ya vi cómo hacerle, Iris, Lupita, Lupita, si estás, si estás conectada, quiero mandarte un abrazo especial, cumpleaños, es una amiga de por acá, y le mando también un abrazo, feliz cumpleaños Lupita, te quiero mucho, gracias por servir a Cristo también a ti, gracias por apoyarme en mi música, gracias por todo, un abrazo. Priscila, gracias, gracias también María. No, por favor Eloy, acá estamos, y bueno, como siempre digo, que nos recomendamos a las oraciones de todos, bueno, estás en mis oraciones también, y bueno, gracias, gracias a vos también por tu servicio, por estas canciones que lo pusiste al servicio, que nos llenan de tanto amor, porque esas canciones, la verdad que son, bueno, como dice, con Cristo somos más que vencedores, así que bueno, sin más que decirte, también te abrazo desde acá, desde Argentina, así que es, como digo, una alegría de que hayamos podido compartir junto en esta entrevista, así que bueno, Eloy, me voy despidiendo, cuando quieras, cuando gustes, acá estamos, para una entrevista, cuando pongas, bueno, esto será hasta donde Dios quiera, yo comencé, mira, te comento, había empezado con una entrevista, que era una vez por mes, porque tenía empezado a hacer otra cosa, y el señor dijo, no, cuando yo decidí, bueno señor, sí, yo quiero esto, y cuando dije, bueno sí señor, que sea de tu voluntad, fueron la entrevista una vez a la semana, y bueno, nada, y así, y acá estamos, ¿no? Así que bueno, cuando guste, también podemos volver a hacer, cuando vos quieras, otra vez, otra entrevista, así que bueno, gracias Eloy, y te mando un abrazo, y bueno, nos despedimos, gracias, bendiciones. Gracias a todos, gracias a todos, gracias María, un abrazo. Bueno, como hago siempre al final de las entrevistas, los quiero despedir a cada uno de ustedes, desde ya, muchas gracias, estoy muy contenta, ustedes saben que yo soy muy cariñosa, muy todo, me alegra muchísimo, el señor nos llena de amor, así como me llena a mí, lo llena a ustedes también, gracias por acompañarme una vez más, les pido que sigan rezando por este proyecto, como digo yo, es algo que el señor me comentó, y es para todos, para que todos podamos ser bendecidos, no solo para mí, también para los entrevistados, también ellos son bendecidos, necesitamos mucha oración, necesitamos orar por nuestra iglesia católica, yo digo, hay que rezar mucho, porque hay tantos hijos de Dios, con tantos dones, tantos carismas, que no por desmerecer a los evangélicos, pero nuestra iglesia católica necesita que se despierten, tenemos que despertarnos, despiértense, si estás llamado a cantar, si estás llamado a servir, si estás llamado a lo que sea, dentro de la iglesia católica, dale para adelante, yo te animo, este proyecto es eso, te animo, te animo, como decía Eloy, no queden entre vestidos, tímidos, con Jesús, todo, sin Él, nada, cuando ponemos la confianza en Dios, todo se puede, yo antes era recontra tímida también, esto que soy ahora, yo antes, nada, a mente que tenía mis miedos también, iba, me iba con mi guitarra, no me importaba, yo seguía ahí firme, y así fue, una cosa llevó a la otra, y hoy en día estoy acá, para la gloria de Dios, porque bueno, yo creo que cada uno de ustedes también tiene seguramente, desde su apostolado, desde donde Dios los llamó, seguramente tendrán mucho también para compartir, así que los que deseen también que quieran alguna entrevista, desde ya me escriben, voy a empezar a invitar a los que quieran que les hagan la entrevista, nada, como digo, esto es así ofrecido, que el Señor quiere que, bueno, que compartamos, estas son entrevistas testimoniales, y hay que compartir lo que el Señor hace en nuestra vida, hay que compartir más, hay que compartir más, porque nunca se sabe, si bendecimos a la otra persona, al compartir testimonio, estamos bendiciendo a la otra persona, y estamos animando a que pueda salir de esa que está encerrada, que no sabe cómo salir, y si nosotros compartimos nuestro testimonio, esa persona le va a ayudar en muchas cosas, quizás nosotros por ahí no nos demos cuenta, pero sí, doy fe de que es así, así que bueno, gracias, y bueno, me estoy despidiendo, gracias a todos, y bueno, estamos viendo a través de estas entrevistas, y a través de estos likes, nos vemos en la vuelta de un like, chau chau. Chau chau.